...anuncia en la lucha contra el narcotráfico. Jujuy podría cuadruplicar la cantidad de jueces federales. La medida fue comunicada en la jornada de hacer por el presidente Mauricio Macri, quien dijo que la lucha contra el tráfico de drogas es uno de los objetivos centrales de su gestión. Hoy sí, la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno. Acompañado por gobernadores, ministros de seguridad de todo el país, integrantes de la justicia, el presidente aseguró que se niega a aceptar que el Estado argentino sea socio del narcotráfico y también afirmó que hubieron resultados desde su asunción hasta hoy y que habrá más en el futuro. Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico, un negocio que creció durante años a espaldas de un Estado que no hizo nada, nada para pararlo. Desde 2015 a hoy los operativos de las fuerzas federales aumentaron. Y eso permitió que haya más de 40% más de detenidos y que se incautara casi 1000% más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana. Jujuy, como provincia de frontera, sufre particularmente el avance en las redes internacionales de narcotráfico. El gobierno nacional prestó especial atención a esta situación y priorizó el fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte a través de equipamiento y recursos que las fuerzas de seguridad vuelcan allí. Pero esta vez el refuerzo llegará a través de la justicia. Según explicó el ministro de seguridad de Jujuy, Ekelmeyer, de los 94 jueces federales que el gobierno nacional planea distribuir en todo el país, 9 podrían desembarcar en Jujuy, lo que significaría un salto cualitativo por el juzgamiento de los narcotraficantes. Así lo expresaba el ministro Meyer en diálogo con Radio 2. En principio, Jujuy tendría alrededor de 9 jueces nuevos, según lo que pude leer, tampoco nos han informado esto. Yo creo que es una cantidad muy, muy grande. Nosotros tenemos hoy dos jueces, con el delibertador 3. A mí me parece que con 4 o 5 jueces más, que van a dar bien, y bueno, después si quieren ir ampliando, porque además la idea es que los jueces electorales sigan, o los jueces civiles sigan dentro de los jueces, y nombrar jueces específicamente para la rama penal. Así que bueno, ahí puede ser que la distribución se equilibre un poco, pero me parece que si llegan a nombrar esa cantidad de jueces va a ser muy importante para la justicia federal de la región NOA, sobre todo de Jujuy, por supuesto. Además vamos a tener seguramente a lo largo de la provincia en la sociedad de trabajar con distintos juzgados en distintos lugares de la provincia, y para nosotros trabajar con los jueces, con la medida de conceleridad y darle un marco especial a la justicia penal va a gravitar fuertemente sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Las expectativas generadas son muchas. La influencia del consumo de drogas en la comisión de delitos es clara. Todos los especialistas coinciden en este diagnóstico. La cartera de seguridad avanza en medidas puntuales, como la implementación de buzones para las denuncias anónimas, que buscan terminar con la triste expresión que reza. Todos saben dónde se vende la droga, pero nadie hace nada. Ahora es el gobierno nacional el que dio un fuerte impulso a la lucha contra el narcotráfico. La suma de todas las políticas hará que este flagelo empiece a erradicarse y deje así de arruinar la vida de tantas personas. Me parece que es importante, sobre todo en las áreas de frontera, como vos decías, en las provincias que tenemos en frontera, que realmente se pongan en práctica ya el funcionamiento de jueces que ya participaron del concurso por antecedentes de oposición a nivel nacional en el Consejo de la Magistratura, que ya están habilitados para ejercer el cargo. Creo que las provincias juicios corresponden a algo así como nueve jueces federales que, bueno, que la Nación, conjuntamente con la provincia, trataremos de colaborarse, poder instrumentar para que empiecen la función de estos juzgados y agilizar fundamentalmente las causas por diversos motivos, fundamentalmente por el narcotráfico y otros hechos, están paradas en la provincia de Jujuyo, directamente no funcionan porque están abarrotados los juzgados federales que están actuando en el momento. Lo que es importante es, nosotros tenemos vacante el cargo de juez federal para Libertador, hace ya muchos años, así que es muy importante que se pueda designar ese juez y no sé si vendrán más jueces federales, si se designarán, no sé si vendrán porque esos se designan por concurso, pero es muy importante la decisión de dotar de mayor, de dotar de más magistrados a esta provincia, que es una provincia fronteriza. Estadísticas y números concretos no los tengo, pero sí que se ha incrementado y como bien decías, ya no es una provincia un lugar de paso, sino que acá se consume mucha droga, permanentemente se está combatiendo a través del Ministerio de Seguridad, y acá también el Poder Judicial, como veíamos, no tenía la capacidad porque realmente es mucho lo que hay que atender. A veces creemos que no tenemos justicia, pero en realidad había una justicia muy lenta, pero bueno, porque es imposible poder atender la cantidad de causas que hay.